el evangelio que trastorna al mundo es el título de nuestro estudio de esta mañana y vamos a leer en el libro de los hechos en el capítulo 17 desde el verso 1 hasta el verso 6 hechos capítulo 17 desde el verso 1 hasta el verso 6 el evangelio que trastorna al mundo dice así hermanos en la escritura pasando por anfípoles y apolonia llegaron a tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos y que jesús a quien yo os anuncio decía él es el cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con pablo y con silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a jazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá precisamente de aquí hemos tomado el título de nuestro estudio de hoy este pasaje hermanos nos pone al tanto de que en los días de jesús en los días de la iglesia eran tiempos de gran confusión es por eso que se acusaba al maestro se acusaba al señor de encabezar rebeliones en contra del imperio romano cuando en realidad al leer los evangelios nosotros nos damos cuenta de que en varias ocasiones la gente quiso hacerlo rey y él se y él siempre dijo mi reino no es de este mundo afirmando que no tenía ninguna intención de contravenir las leyes ni los estatutos de los gobiernos terrenales porque su reino iba mucho más allá su reino era mucho más fuerte su reino era mucho más influyente que cualquier gobierno terrenal sin embargo la gente le acusó de encabezar sediciones en contra del estado romano y lo mismo ocurrió con los apóstoles a donde quiera que iban a predicar el evangelio los judíos que se les oponían buscaban entorpecer su labor manipulando a gente sin entendimiento ustedes ven en este pasaje como en tesalónica organizaron una turba hombres malos dice y gente que no reflexionaba gente que se dejaba manipular emocionalmente en contra de los apóstoles y entraron a la casa de jazón buscando sacarlos y entregarlos al pueblo para que los lincharan seguramente acusados de situaciones similares a las que habían acusado al señor jesús en vida y precisamente ahí en ese momento cuando lo sacan dice que los sacaron a jazón no encontrando a los apóstoles sacaron a jazón gritando estos que trastornan al mundo han llegado hasta acá que significa trastornar trastornar significa cambiar totalmente lo establecido cuando alguien pierde el control de sí mismo por enojo por ira por cualquier cosa dicen estás trastornado que quiere decir se alteró totalmente el orden de esta persona trastornar al mundo sin duda implicaba aquí que todo lo establecido estaba siendo tras transformado por el evangelio de jesucristo todo lo que por siglo se había creído y se había establecido como la verdad estaba siendo trastornado por el evangelio de cristo que estaba iluminando las mentes y los corazones de las personas sacándolos de la ignorancia y llevándolos a la verdad con razón esta gente dijo los que trastornan al mundo han llegado hasta aquí ciertamente hermanos el evangelio trastornaba el mundo y lo sigue trastornando hasta el día de hoy pero cómo lo hace cómo trastorna el mundo el evangelio de jesucristo en primer lugar invierte el orden de las personas en la vida en los días de jesús el mundo estaba construido de una manera particular propio de aquella época en las cosas de dios en las cosas que tenían que ver con lo espiritual en las cosas religiosas el mundo estaba rigurosamente organizado de tal manera que nada podía alterar aquel orden por siglos había permanecido este orden religioso y nadie lo había podido conmover en la cima del conocimiento de las cosas de dios estaba el sanedrín un grupo de 71 personas un sumo sacerdote y 70 sabios ancianos que le ayudaban a juzgar todo lo que tuviera que ver con asuntos espirituales con cosas de dios con asuntos de la relación de dios allí estaban fariseos saduceos y escribas todos ellos eran miembros de aquella admirable reunión de sabios no existía autoridad mayor que ellos en asuntos religiosos en jerusalén nadie superaba en conocimiento aquel grupo aquel aquellas 71 mentes privilegiadas que dirigían toda la vida religiosa de israel después de ellos venían otras personas importantes como los ancianos los doctores en la ley y sacerdotes y otras importantes personas entre ellos por ejemplo algunos teólogos y filósofos como gamaliel ustedes saben que pablo mismo se enorgullecía de haberse educado a los pies de gamaliel porque este era un hombre sabio y él se contaba entre estas personas que juzgaban las cosas religiosas al final estaban las multitudes la gente sin conocimiento la gente sin educación multitudes que dependían ciegamente de lo que decidieran aquellos 71 ancianos personas que no reflexionaban por sí mismos personas incluso que no tenían acceso al conocimiento de la verdad sino que dependían totalmente de lo que estos hombres dijeran desafortunadamente estas multitudes en un aparente gesto de humildad se sometían totalmente a la voluntad y a lo dicho por estas 71 personas lo aceptaban sin hacer preguntas lo aceptaban sin cuestionar nada decimos aparente muestra de humildad porque en realidad aquella ignorancia la recibían hasta hasta con agrado porque le facultaba para vivir en pecado y decir no tengo conocimiento es decir se sentían en cierto sentido justificados para vivir en pecado y al final decir yo no tengo conocimiento sólo los sabios conocen sólo los sacerdotes saben la verdad yo no tengo conocimiento es decir se escudaban en aquello para vivir pecaminosamente prácticamente estas personas estaban diciendo como no tengo conocimiento ni siquiera sé cuando hago mal ni siquiera me doy cuenta cuando he cometido pecado porque yo no tengo conocimiento los expertos son ellos los que conocen son ellos yo soy una persona sin conocimiento la mayoría de ellos sino todos eran galileos y los galileos se caracterizaban por ser personas sin educación Jesús mismo era galileo y por eso no lo apreciaron como mesías por eso no lo pudieron mirar como al mesías porque era un hombre demasiado sencillo para su manera de pensar aquella actitud entonces hizo que se multiplicarán que se multiplicarán el pecado justificado en cierta medida por la religión la mayoría de ellos entonces eligieron esta forma de vida pero cuando apareció Jesús en la tierra le demostró que con él en la tierra ya no había excusa cuando Jesús comenzó a predicar su evangelio les dijo en pocas palabras ustedes ya no tienen excusa y decir no sé quién es Dios no lo conozco no lo he visto porque el que me ha visto a mí dijo Jesús ha visto al padre de manera que ya no pueden seguir afirmando es que yo no sabía es que no me di cuenta es que a mí nadie me informó es que a mí nadie me dijo el que me ha visto a mí ha visto al padre quiere decir hermanos que el evangelio que vino a predicar Jesucristo había cambiado la vida de todos había trastornado la vida del mundo y había demostrado que todo el que creyera podía acceder a los misterios del reino de Dios siguiendo el evangelio del señor que ya nadie podía esconderse en la religión de la ignorancia y justificar en la ignorancia su vida pecaminosa en pocas palabras el señor les estaba diciendo o dejan que mi evangelio trastorne sus vidas o van a seguir fracasando de la misma forma que lo han hecho por siglos era una decisión que ellos tenían que tomar porque es importante eso para nosotros porque el ser humano hoy también ha construido su vida conforme a su propio modelo ha puesto según él cada cosa en el lugar que lo corresponde y considera que su mundo es estable y ordenado si no acordémonos cuando nosotros caminábamos por el mundo creíamos que vivíamos la vida correctamente creíamos que nuestra vida estaba todo en su lugar creíamos que vivíamos de la manera más correcta que se podía vivir nuestra vida se estaba cayendo a pedazos pero según nosotros andábamos bien teníamos algunos problemitas todo mundo los tiene pero según nosotros nuestra vida estaba bien nuestra vida estaba ordenada el mundo sigue pensando de esa forma en ese orden y en relación con el reino de dios coloca en primer lugar a una religión vacía que no le descubre la verdad a una religión que pone en primer lugar a sus representantes porque son los que conocen la verdad a quienes considera conocedores expertos conocedores en los misterios de dios esa religión tradicional le permite acomodarse en una situación tal que dice no conozco la verdad y por lo tanto yo no sé cuando hago el mal y este desconocimiento se convierte en el pretexto perfecto para vivir alejado de dios muchos incluso alimentan su corazón injusto con los pretextos que le da la posibilidad de declararse sin conocimiento yo no sé de esas cosas por eso muchas personas no quieren conocer del evangelio por eso muchas personas no quieren que se les comparte el evangelio no quieren tener conocimiento porque no quieren ser responsables de su vida prefieren vivir su vida tal como está prefieren seguir en esa condición aunque sea difícil y dolorosa pero no quieren que cristo trastorne su realidad porque no quieren asumir la responsabilidad de vivir su vida conforme a la palabra del señor el apóstol pablo ya había denunciado esto en la roma antigua el dijo en alguna ocasión porque las cosas invisibles de dios son hechas visibles a través de la creación de tal manera que no tienen excusa el apóstol pablo le había dicho a los romanos no me vengan a decir que no han visto a dios no me vengan a decir que dios no está porque con solo que miren la creación ahí tienen el testimonio del todopoderoso del creador que lo ha formado todo del que le ha dado la vida y la sostiene hasta el día de hoy pero el hombre siempre trata de negarse a esta realidad en el afán de continuar con el mismo orden de vida en una ocasión a una niña le pasó algo muy interesante una niña estaba en su clase en la escuela secular y su maestra se declaraba atea y para demostrarles a su clase que dios no existía le dijo a esta niña ella sabía que esta niña era cristiana y le dijo vamos a hacer una cosa vas a salir fuera del aula de clase vas a mirar todo lo que hay ahí y vas a regresar y me vas a decir que viste la niña salió por unos cuantos minutos la maestra la llamó volvió a ingresar al aula de clase y le dijo que viste bueno vi a unos niños jugando en el área de juegos vi a otros estudiantes haciendo ejercicio físico y viste a dios y él le dijo no no lo vi a dios entonces si no has visto a dios dios no existe existen los niños existe el campo de fuego de juego existe el sol el cielo y todo lo que viste existe pero si dios no está dios no existe la niña entonces le dijo a su clase entonces le dijo a la clase ustedes miran el cerebro de la maestra y ellas dijeron no entonces no tiene cerebro la niña con una lógica bastante profunda pero sencilla le hizo ver que hay muchas cosas que no se miran pero son hay cosas que no se ven pero están quien mira las preocupaciones pero las preocupaciones son capaces de hundirnos en la desesperación y nadie las puede ver ni tocar ni ver de qué color son ni qué forma tienen pero están son existen son reales de manera hermanos que el hombre hoy no tiene excusa pero corre desesperado buscando cualquier pretexto para negar la realidad de un dios que le está buscando desde entonces hermanos la religión ha dejado de ser el escondite de aquellos que pretenden esconderse ahí para decir no conozco a dios y por lo tanto no tengo responsabilidad delante de él el evangelio de cristo vino a trastornar al mundo religioso diciéndoles se acabó la ignorancia yo soy el camino la verdad y la vida y todo el que quiera venir al padre tiene que hacerlo a través de mí porque yo soy el camino amén ya no había excusa ya sólo había la decisión de entregarse al señor ya nadie tiene excusa hoy para vivir falsamente en un mundo falsamente ordenado ya nadie puede pretender encontrar comunión entre la luz y las tinieblas Jesús dijo ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas es decir o crees en dios o no crees pero no digas que no lo has visto no digas que no has tenido noticia de él no digas que él no te ha hablado no niegues que él ha tratado con tu vida niega si quieres creer en él pero dios te está llamando dios te está buscando dios te ha hablado dios te ha cuidado dios te ha bendecido dios es en tu vida amén por lo tanto hermanos el mundo se trastorna totalmente con el evangelio porque le hace ver al ser humano que no puede seguir pretextando para no acercarse a dios no puede seguir negando la realidad de un dios que es tan patente y tan visible en todo lo que vemos en nuestra vida diaria el mundo ha sido trastornado porque le va por el evangelio por el evangelio porque el evangelio le dice al mundo o estás en tinieblas o estás en la luz pero eso es tu decisión amén en segundo lugar el evangelio trastorna al mundo porque provoca una transformación interior el mensaje de jesús transformaba la vida no la maquillaba porque la religión antiguo testamentaria y todas las religiones modernas hoy en día son un maquillaje para el alma le ponen un poco le dan una manita de gato para que el hombre no se sienta tan culpable para que no se desespere tanto por su pecado yo creo que una de las maquilladas más efectivas que nosotros vemos en el mundo religioso de nuestra latinoamérica es la semana santa el hombre maquilla su alma con sacrificios físicos cargando figuras de santos participando en procesiones algunos hasta azotándose otros hasta crucificándose literalmente le dan una buena maquillada al alma y salen de esa semana felices y contentos para terminar borrachos el domingo de resurrección la religión de los días de los apóstoles era igual el judaísmo en los días de Jesús era igual era un maquillaje para el alma era un encubrir una realidad terrible que estaba ahí después de cumplir todos los ritos y ceremonias seguían siendo los mismos nada había cambiado la vida del hombre no era trastornada quedaba igual quedaba de la misma manera que ellos la habían organizado ya nadie puede seguir creyendo eso el hecho de que la verdad de Cristo trastornaba la vida la descubrieron muchos terribles pecadores terribles pecadores de los que tenemos testimonio de cómo Cristo trastornó sus vidas piensen ustedes por ejemplo en Nicodemo un doctor de la ley quien estaba tan lejos de entender las cosas del espíritu que cuando el Señor le habla del nuevo nacimiento Él dice y cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre para nacer de nuevo estaba tan lejos de las realidades espirituales pero era doctor de la ley era reverenciado por su conocimiento era de los hombres que estaban cerca de Dios y sin embargo el Señor le dice Nicodemo tienes que nacer de nuevo y Él dice y cómo me meto otra vez en el vientre de mi madre yo creo que ni un niño de 10 años hubiera preguntado eso pero Él lo preguntó con esa sencillez creo yo de un hombre que estaba mirando cómo su mundo era trastornado estaba viendo cómo todo lo que había creído durante siglos le había sido enseñado a lo largo de su vida se derrumbaba ante la verdad del evangelio de Cristo entonces Él comienza a preguntarse pero cómo es esto con la sencillez de un niño se entrega a la búsqueda de aquello que miraba grande y maravilloso mucho más grande y maravilloso que todo lo que había creído en su vida otros pecadores notorios que vieron su vida trastornada fueron por ejemplo Mateo y Saqueo los dos eran publicanos cobradores de impuestos corruptos tremendamente corruptos que se enriquecían desmedidamente a base de cobrarle de más a sus propios hermanos judíos Mateo terminó escribiendo un evangelio y Saqueo fue llamado personalmente por Jesús para llevar salvación a la casa de este hombre pecadores terribles que vieron trastornada su vida y que me dicen de Saulo de Tarso perseguidor despiadado de la iglesia y después apóstol a los gentiles sus vidas fueron trastornadas tremendamente pero fueron trastornadas para ser transformadas ninguno de los que creyó en Cristo volvió a ser el mismo nunca más en su vida porque esta es una de las grandes diferencias entre el evangelio y la religión la religión es maquillaje el evangelio transforma la religión no cambia el evangelio cambia desde la raíz del hombre amén ninguno de los que creyeron quedó igual que antes todos fueron transformados a nadie le gustan los cambios radicales en la vida ese es el gran problema del ser humano a nadie le gustan los cambios aquellos cambios verdaderamente significativos no le gustan al ser humano por naturaleza nosotros aceptamos cambios pero cambios débiles insignificantes sin gran trascendencia nosotros aceptamos que el evangelio nos proponga ciertos cambios pero no muy intensos aceptamos que nos proponga ciertos cambios pero no muy grandes la verdad es que preferiríamos no cambiar nada preferiríamos ser cristianos y ser salvos y ser bendecidos pero seguir igual ese es nuestro ideal hablando de las cosas de Dios muchas personas prefieren maquillar su vida para que tengan una bonita apariencia pero cuando retiran el maquillaje por las noches se miran tal como son y la visión es aterradora espiritualmente las personas prefieren maquillarse prefieren maquillarse pero saben allá en el fondo de sus corazones que cuando retiran el maquillaje del domingo aparece la realidad y esta es terrible es dolorosa es frustrante es una realidad terrible porque las religiones jamás han cambiado a nadie las religiones nunca le van a cambiar la vida a nadie lo único que le cambia la vida al ser humano es una relación con el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén eso es lo que verdaderamente transforma la vida de las personas el evangelio de Cristo trastorna nuestro mundo porque inmediatamente que lo escuchamos nos desafía a grandes transformaciones no a pequeñas transformaciones sino a grandes transformaciones es cierto que no se van a dar en un día es cierto que no espera que sucedan en un minuto pero si espera que vayan aconteciendo día con día a lo largo de nuestra vida es por eso que muchos rechazan el evangelio porque el evangelio de Cristo no autoriza a nadie a vivir en la ignorancia el evangelio de Cristo es la luz de la verdad y una vez que conocemos la verdad todos somos responsables de nuestros actos delante de Dios y eso nos asusta y eso a mucha gente no le gusta porque el evangelio no nos permite seguir con nuestra vida de la misma manera que la hemos vivido el que va a buscar a Dios si lo encuentra debe saber que nada volverá a ser lo mismo nadie puede decir que ha conocido al Señor y sigue viviendo de la misma manera el que busca a Dios y lo encuentra nunca volverá a ser el mismo su vida va a ser trastornada para ser transformada en otra ocasión hablaremos de esa palabra transformación transformación viene de tomar una forma superior todos ustedes conocen los transformers de ahí viene esta palabra o más bien transformers viene de ahí que es una cosa que adquiere una forma totalmente diferente a la anterior cuando el evangelio dice que transforma está diciendo vas a tomar una forma totalmente distinta a la que tenías antes así como una troca se convierte en un monstruo dos cosas tan distintas en los juguetes de los transformers ya pasaron de moda eso verdad pero la palabra permanece el apóstol Pablo la usó y dijo no os conforméis a este siglo sino transformaos adquieran una forma superior y el único que nos puede dar esa forma superior se llama Jesús de Nazaret el carpintero Galileo él es el único que nos puede transformar pero antes tiene que trastornar ese orden establecido por nosotros a lo largo de la vida ayudados por religiones vacías hemos llegado a establecer un orden equivocado y no queremos cambiarlo el evangelio primero conmueve todo eso para poder transformar a una persona pero nadie se arrepentirá de ser transformado por Cristo porque cualquiera que sea la forma que tenga será superior a la que tuvo antes amén porque ese es el verdadero efecto del evangelio de Jesucristo transformar la vida del ser humano ciertamente entonces el evangelio trastorna la vida pero la trastorna para transformarla para hacerla superior para enriquecerla para hacer de nosotros mejores seres humanos y convertirnos en hijos del Dios verdadero vamos a orar gracias